Son los familiares de los tripulantes del Villa de Pitancho que salían a la calle este domingo en Pontevedra para pedir que continúe la búsqueda de los 12 marineros que siguen desaparecidos. Hace cuatro días que se dejó de buscar a esos cuerpos. Nadie nos explica por qué no se sigue buscando. A primera hora de la mañana despegaba un avión del Ejército del Aire de la Base Aérea de Zaragoza con destino a Canadá para la repatriación de los tres supervivientes y los cuerpos de los nueve fallecidos. Los familiares de los marineros que continúan desaparecidos siguen reclamando que se reactive la búsqueda tras ser suspendida por las autoridades canadienses 36 horas después del naufragio por condiciones meteorológicas adversas. 36 horas, ¿a quién le parecen suficientes? A nadie le parece suficiente. Es que estamos viendo que tan pronto traigan a los supervivientes y a los fallecidos, esto se acaba. Este sábado el puerto de Vigo se llenaba de flores en un emotivo homenaje protagonizado por los familiares de las víctimas que recordaron a cada uno de los marineros mientras lanzaban coronas y ramos de flores al mar. El Villa de Pitancho naufragó el pasado martes en aguas canadienses con 24 tripulantes a bordo. 12 marineros continúan desaparecidos.